Amigos, la palabra Rublyovka es casi mágica para los rusos. Se sabe que significa lo más rico y famoso, un éxito exitoso. Vivir en Rublyovka es casi como vivir en el paraíso, pero con aseo de oro. El barrio lleva años siendo un símbolo de estilo, lujo, prestigio y glamour. Especialmente ahora cuando los oligarcas rusos han perdido sus propiedades extranjeras. Pero es tan lujosa Rublyovka en realidad, es cómodo vivir allá. Solo viven allí millonarios y personas del show business o hay gente ordinaria. He pedido a Vlad Surin, arquitecto y bloguero, echar un vistazo a explorar Rublyovka desde el punto de vista más común. Vlad filmó este video para mi canal y espero que les guste y que acojan amablemente a Vlad. Hola, soy Vlad Surin, soy arquitecto y... Nah, bloguero. Hay una información muy importante, al menos para mí. Y tengo que decirla. Y ustedes pueden hacer todo lo que quieran con ella. Aunque les voy a dar una información útil. No quiero mentir y ocultar que habrá muchas cosas en este video que yo mismo voy a ver por primera vez en mi vida. Es decir, no he visto tantas cosas como Ilia. Es lo primero. Y segundo, nunca he visitado Rublyovka. Nunca he estado allí. Entonces, no se sorprendan de muchas cosas que me van a sorprender. Voy a tener nuevas impresiones y emociones, seguro. Y ahora miren en qué voy a viajar. Excelente. Según yo, es increíble. De verdad, fue toda una aventura de montar el logo en mi monopatín. Tuve que ir a comprarlo y después gasté dos horas en crearlo todo. Pero valió la pena. Vale Rublyovka este trabajo. Es rica y cara. Deberá valerlo todo. Ya veremos. Pues a ver, no voy a engañarles. Será bastante difícil ir por allí en un simple monopatín. Estoy seguro de que la infraestructura no está adaptada a nada más que a automóviles. Creo que van a cerrar el ferrocarril allí también, si no lo han hecho ya. Claro que no es una opción viajar hasta Rublyovka en monopatín. Se puede llegar allí en transporte público. Hay autobuses, minibuses y trenes de cercanías. Pero ya que vamos a buscar lujo y una vida bonita, tenemos que ir en coche. En algún coche más simple de lo habitual que aquí, claro. Y la carretera Rublyovka-Uspenskoy empieza cerca de la estación de metro Kuntsevskoy. Tengo que admitir que hace mucho tiempo que no veía una carretera tan bonita en Rusia. He visto pavimentos bastante decentes, una naturaleza adecuada y buena alrededor de la zona de la carretera. Pero ahora aparecen cosas extrañas de verdad. Una valla tras otra, todas hechas de esta chapa perfilada. Dios mío. Tres filas de vallas. Hay una naturaleza magnífica por todos lados de la zona. Y por todos lados va acompañada de estas vallas. Y ok, no diría nada si estuvieran hechas de algo bueno. Pero no, es todo chapa perfilada y nada más. ¡Qué tontería! ¡Ech! Parece esto lujoso. Estamos en Rublyovka. Al principio, voy a decir qué es exactamente Rublyovka. Muchos piensan que es un gran pueblo con un montón de palacios y gente rica, pero en realidad, Rublyovka es una zona de la región de Moscú. Y está cerca de la carretera Rublyov-Uspenskoy. El nombre Rublyovka es un término informal. Esta zona está formada de muchos asentamientos pequeños. Bar, Vija, Yukovka, Úsovo, así como asentamientos con números Gorky 2, Gorky 10, Gorky 1000, Gorky Millón, etc. Al mismo tiempo, el asentamiento de Rublyovka, que da nombre a la autopista y al barrio de élite de la región de Moscú, no forma parte de Rublyovka. Hace tiempo que forma parte de Moscú. Moscú, ¡wum! Se lo ha comido y ya está. Entonces, hoy echamos un vistazo a varios pueblos de Rublyovka. Vamos a ver qué les hace diferentes y vamos a conocer la rica vida de la élite. Una vida rica de vallas. Si no me interesara este tema y me preguntaran qué es Rublyovka, diría que Rublyovka está aquí. Esta es la parte occidental de la carretera. Antes de la carretera Rublyovka-Uspianskoy, estaba aquí la carretera del Zar. Conectaba Moscú y Svienigorod, que fue una ciudad influyente y rica de Rusia entre los siglos XIV y XVI. En el siglo XVIII, la élite de la época construía sus fincas aquí. Y pues, la historia de la moderna Rublyovka que los rusos conocen ahora comenzó pues con Stalin. Justo tras la revolución, construyó su residencia en el pueblo de Kalchuga. Después, otros bolcheviques de alto rango empezaron a vivir allí. Comenzaron a instalarse en los barrios, en las antiguas casas de nobles comerciantes e industriales. En esta zona estaba la casa de campo de Félix Yerzynski, el revolucionario que sentó las bases de la seguridad del Estado y estuvo en el origen de la represión. Y de Klement Borosilov, el revolucionario y jefe de defensa de la URSS. También se estableció cerca del pueblo de Yukovka, Nikolaev Yehov, jefe de la NKVD, la oficina de lucha contra el crimen y mantenimiento del orden público en la URSS. El NKVD se encargaba de la represión de masas y del gran terror. Poco a poco, además de la élite política, la intelectualidad soviética, científicos, escritores y músicos, comenzó a veranear en lo que hoy es Rublyovka. También construyeron aquí varias pensiones y sanatorios, y aparecieron granjas que producían y suministraban alimentos a las casas de los residentes. Todo de tu propia huerta, solo que un enorme. Entonces, Rublyovka era un lugar cerrado que la gente corriente no podía entrar. Veamos qué ha cambiado ahora. Ahora, busquemos la antigua casa de campo de Stalin. Ah, ahí está. Según las memorias de la hija de Stalin, esta dacha fue volada cuando los alemanes, supuestamente, se acercaron a Moscú. Este es el lado oeste del distrito de Rublyovka, y parece que tiene instalados aparatos de aire acondicionado. También parece tener ventanas de plástico. Lo que se ve aquí, de pie parece desalmado, a diferencia de la valla. Por cierto, he conseguido leer que esta valla se construyó en 1911. Ahora tiene 111 años. Linda cifra. El mapa dice que un poco más adentro está la casa de una gente más grande. A lo mejor no se ve tan mal, pero tampoco es tan fácil llegarle. Y por lo visto, es imposible de entrar. Ah, tampoco se ve nada afuera. No se ve nada. Ay, una colina enorme. En el 2000, la dacha pasó a formar parte del balneario Rublyova-Uspiansky. A los altos funcionarios les gustaba mejorar su salud allá. Desde 2011, Zubaloba figura en el balance del Ministerio de Defensa. Así que, no es sorprendente que la casa parezca más una fortaleza que una dacha. Tras el colapso de la URSS, la recién llegada élite política privatizó ilegalmente las dachas de Rublyovka. Se transfirieron a la propiedad de cooperativa de viviendas, creadas una tras otra en varios ministerios y departamentos. Además, los oligarcas empezaron a mudarse a Rublyovka. Aquí habían dachas de Boris Virzovki, el empresario ruso fallecido en Reino Unido en 2013, y del expresidente de Alfa Bank, Pyotr Aven. Los multimillonarios fueron más activos comprando tierras aquí abajo. Y sí, Putin. El primer presidente de Rusia, Boris Yeltsin, también tenía su propia residencia aquí. Dicen que el presidente solía tener aquí unas fiestas brillantes y ruidosas. Yeltsin consiguió dejar muchas leyendas sobre sí mismo en Rublyovka. La principal es sobre su supuesta caída del puente Uspienski. La historia es la siguiente. Boris Yeltsin, con su chofer, va en su coche gubernamental, ya sea a casa o para visitar a un amigo, y decide dar un paseo. Da un paseo por el barrio cuando de repente, dos coches jigulí escarlata salen volando de la nada. Dos forzudos salen, agarran a Boris Nikolaevich, le ponen un saco sobre la cabeza, lo llevan al puente Uspienski y lo tiran al agua. No sé cuál era el nivel de agua del río de entonces, pero ahora apenas y es posible saltar desde el puente. Es poco probable que alguien sobreviviera si cayera aquí con un saco en la cabeza. Pero, Boris Nikolaevich sobrevivió, nadó unos 300 metros más río abajo, subió a tierra en algún lugar y acudió a la policía local. Después, todos los medios de comunicación y periódicos escribieron sobre lo ocurrido. En general, la historia es bastante extraña y turbia, y muchos tienen sus propias teorías sobre lo ocurrido. Y yo lo leí en algún sitio, en mi sitio web, un momento. Yeltsin no fue arrojado desde un puente, sino desde la orilla cerca de Ogarieva. Como me dijo un residente local que entonces trabajaba como vigilante de Mikhail Gorbachev, Yeltsin no había sido invitado a la fiesta de cumpleaños de Gorbachev. Se enfadó por ello, bebió para armarse de valor y añaden, Ya estaba un borrachín en ese momento, y fue insistentemente a felicitar a Gorbachev. Le pidieron que no ahogara la fiesta y que se fuera a casa a descansar, pero no lo hizo y decidieron darle un baño para animarle. La historia es ciertamente interesante, pero ¿dónde están los palacios y mansiones prometidos? Así que vamos a buscar lujo en el legendario barrio de Barbija. Realmente no entiendo, no entiendo, ¿dónde está Barbija? ¿Sobre la que tenemos muchas leyendas? Ah, tampoco entiendo dónde está el paso de peatones. Acá ven un antiguo pueblo de la época stalinista. Aquí no hay nada, solo hay vallas alrededor, ya las hemos visto antes. Y si tienes que traspasar la propiedad de tu dacha muy rápido, pues, mira, aquí. En fin, no entiendo nada. Pero hay unas casas geniales stalinistas de dos plantas, con arcos como este. ¿Ah? ¿Se ve bien? Aquí es donde me gustaría vivir. ¡Ojo! Veamos qué es Rublyovka. No hay nadie aquí. Espero. Mamá, soy multimillonario. Vale, vale, una casa de campo decente. Había una opción para criticar los carteles. En general, últimamente se dice que la publicidad exterior no funciona bien. Pero, ahora estoy en la carretera Rublyovka-Uspianskoe, y siento que aquí la publicidad exterior gana su dinero al 100%. Mientras los oligarcas, empresarios y estrellas del espectáculo se quedan parados en el tráfico, y miran por las ventanillas de sus mercedes. En los años 20, el glamour de Rublyovka vivió su apogeo. Varias estrellas del mundo del espectáculo empezaron a instalarse junto a los oligarcas, por ejemplo, las familias de los cineastas Nikita Mihalkov y Fyodor Vondarshuk, la cantante Masha Rasputina y otros. Los echaron de la propiedad y no se puede filmar allí. Debido a la gran demanda de terrenos, los promotores empezaron a vender estas pintorescas zonas de campos y bosques. Toda esta belleza para construir palacios lujosos, con enormes vallas de 3 metros de altura y más. Hay vallas por todas partes. Es prácticamente la principal zona de atracción de Rublyovka. Por regla general, cuanto más pobre es la casa, más fina y baja es la valla. Y aquí, esta regla parece verse en directo. Puedes tocarla. Cuanto más pobre es la casa, la valla es casi transparente. Y cuanto más cara es la casa, mejor es la valla. ¡Uf! Y por alguna razón, estas vallas suelen ser de color verde siempre. Quizás se supone que deban incorporarse en el ambiente, con los árboles, con el césped. Pero yo pienso que las vallas negras estarían mejor. Y esto nos seguirá por todas partes. Las supuestas vallas clásicas y las zonas valladas así. ¿Y qué es? Una cooperativa de viviendas. Hay vallas de 3 metros de comunidades de viviendas, o como se llamen. Vallas privadas de 3 a 4 metros. Vallas de todo tipo de agencias. ¿Y cómo voy a explorarlo todo? Aquí y allá, mires donde mires, como persona común, simple, quiero explorar la zona, mirarla. Pero hay guardias y puestos de control por todas partes. Todo está cerrado. Para ser sincero, todo esto provoca una sensación extraña. Es como si caminara por la misma ruta cada vez. Parece una protección del ambiente. Las estructuras aéreas son de policarbonato material de los años 70. Hace que parezca un corredor, ¿verdad? Ya veo que estoy en una zona de lujo, pero, como sospechaba, encuentro una mezcla de edificios en ruinas y clasicismo. O neoclasicismo, renacimiento, neorenacimiento, ¿cómo llamarlo? Cualquier cosa con balaustres, algo así. Ponemos hashtag. Kitsch, pretencioso, artificioso, vallas altas. Durante la llegada masiva de famosos a Rublyovka, empezaron a aparecer aquí pomposos restaurantes donde se celebraban grandes fiestas. Estas fiestas aparecían en revistas e incluso publicaban libros sobre ellas. Fue entonces cuando apareció en Rusia la famosa imagen de Rublyovka, que llegó a considerarse un lugar de la alta sociedad. Veamos uno de estos centros de atracción en la zona de Barbija. El mismísimo Elton John estuvo aquí una vez. No puedo creer que haya cantado aquí. Es un centro comercial. No está mal el centro comercial, ¿ah? Estaría bien que hubiera de estos en más partes. No sé cuántas de estas tiendas siguen vivas ahora, pero me da miedo comprobarlo. Aquí es muy caro, ¿cómo voy a entrar? Míreme a mí y mira estas tiendas. Valentino, Mercuri. Aquí hay guardias de seguridad, ¿sí? Aquí la gente sabe de arquitectura y urbanismo. Nota. Presten atención. Aquí no construyeron una caja grande habitual y la llamaron lujo. Es algo así como una calle con tiendas a los lados. Estoy alabando a Barbija ahora. Resulta que sí. Ya está, no se puede filmar acá. Y es que no saben quién soy yo. La popularidad de Rublyovka en los años 90 influyó en los precios del suelo. Esta zona fue una de las más caras en cuanto a precios inmobiliarios. Una hectárea es uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Cuesta 47 mil dólares. Son 1,5 millones de rublos. En la región de Moscú, lo mismo en 2010, no valía más de 300 mil rublos. 300 mil frente a 1,5 millones. Ese es el margen del beneficio del lujo. Tras la crisis de 2008, el apogeo del lujo de Rublyovka se vino abajo. Los asentamientos locales empezaron a vaciarse. Ya lo hemos visto. Las causas son distintas. Alguien se empobreció, alguien está harto de infraestructuras pobres y atascos en hora pico. Antes los ricos volaban a Moscú. Apenas y ahora se pueden mover en hora pico. A principios de la tercera presidencia de Putin, una de cada cinco casas de campo de Rublyovka estaba en venta. El tiempo pasa, los precios cambian, al igual que los estilos y gustos. Ahora se los cuento, pero antes no puedo evitar compartir mi emoción. Me invitaron a ver algo interesante. Veamos cómo son las viviendas en Rublyovka que ustedes han esperado tanto por ver. Esta es una mesa de desayuno. Es de piedra natural. El comedor es una zona para los invitados. No suele utilizarse para las rutinas familiares. Suelen desayunar en esta parte, en la cocina. Y este es el comedor de invitados. Es un estudio para el trabajo, algo muy relevante hoy en día. Ahora lo tenemos en casi todos los inmuebles. Desde la pandemia, hemos aprendido a trabajar a distancia. Creo que es algo absolutamente necesario tener una zona de spa y un gimnasio en una casa grande. Si una casa no tiene gimnasio o zona de spa, pues es muy extraño. Es un barril de agua fría para una ducha. Y este es un barril de agua fría para darse un chapuzón. Y hay un baño turco hammam. Es maravilloso. Este es el dormitorio principal. Un master bedroom bonito y correcto. Tiene su propia zona con sofás camas, con sofás y canapés. Y esto crea un ambiente acogedor de alta calidad. Por supuesto, son marcas conocidas, Giorgetti, Minotti, todas de gran calidad. Materiales naturales, seda, un hermoso vestidor. Creo que es un poco pequeño. Es más para un hombre, pero sigue siendo un espacio grande. Una casita de mil metros cuadrados cuesta 750 millones de rublos. Según un agente inmobiliario, este tipo de casas son las más populares en Rublyovka. Es una casa nueva. Nadie ha vivido en ella todavía. Pero no es un hecho que se llene después de la venta. Desde el comienzo de la guerra, los ricos han estado comprando propiedades en Rusia y en el extranjero solo para invertir en algún lugar durante la crisis. No todas las casas se venden rápidamente y ni siquiera es la culpa del precio. Ya no tenemos clientes que se hicieron ricos en los años 90. Ahora nuestros clientes son gente culta, educada, inteligente. La mayoría de ellos ha visto el mundo y posee propiedades en diversos países y lugares interesantes. Se trata de gente con buen gusto. El mercado ya no tiene el KITS de los años 90 y principios de los 2000. Por supuesto, hay propiedades más antiguas que se construyeron hace 20, 25 años. Están obsoletos y requieren una inversión considerable en reconstrucción y cambios interiores. Es difícil vender propiedades en las que no hay equilibrio. Una parcela pequeña y una casa grande o una parcela grande con una casa pequeña. Y, por supuesto, el legado de la década del 2000. Inmuebles tenebrosos e inadecuados con interiores cutres, ventanas pequeñas y una extraña fachada. Nada de eso ya es popular. Aquí hay muchas de estas casas de construcción antigua. Vienen de los tiempos cuando la nueva clase de gente rica aprendía a vivir bien y con belleza. Hay tanto, tanto espacio. Nunca había estado en un balcón tan grande. No, no, no. No voy a hacer eso. Yo no tocaré nada. Mejor no. Y aquí está la ducha. En general, es una casa bonita. Pero el diseño no es lo mío. Después, solo queda buscar pueblos normales. Bueno, habituales, para equilibrar un poco todo este lujo. No se permite subir a los columpios a los mayores de 14 años y de más de 70 kilos. Los perros tampoco. No tirar basura, no arrojar botellas, no fumar. Y por eso hemos venido aquí. ¿A dónde hemos llegado? Encontramos un parque infantil local. Es muy importante porque dicen que hay problemas con los parques infantiles en Rubliovka. Con las infraestructuras en general, incluso para los niños. Quizás no sea cierto. De hecho, aquí hay mucho espacio. Pero está vacío. ¿Dónde están los niños? ¿Dónde está la gente? Hoy no hemos visto a nadie. Ah, sí. Estoy en el pueblo de Poduschkino. Se rumorea que la basura de barbija fue arrojada aquí en alguna parte. Todo este tipo de cosas raras. Pregunté a dos personas si sabían algo del famoso vertedero de Poduschkino. ¿Dónde se pueden encontrar cosas raras? Nadie lo sabe. No me dijeron nada de esto. Pero claro, solo pregunté a dos personas. Poduschkino, luego Rosjedetsvenna y en dos minutos llegar a pie a barbija. Me dijeron que estaba aquí en Poduschkino. Llevamos 10 años viviendo aquí y no hemos visto... Aquí no hay vertederos ni basureros. Cada uno tiene su cubo de basura en las parcelas. Ah, en barbija, por cierto, hay un gran vertedero. Todo se trae de aquí, no al revés. ¿Estás cerca de la escuela de barbija? Hay una escuela allí, sí. Y hay un vertedero al lado, con una valla grande. ¿Tiene una valla? Sí, es un vertedero cerrado. Tienes que ir o entrar con tu coche y dejar tu basura. Rublyovka es un lugar con mansiones de lujo y cero infraestructuras. Las autoridades no han conseguido que la zona sea cómoda. Hay problemas de atascos, falta de comercios, áreas verdes y también con la recogida de basura. En Rusia hay un popular programa llamado Nasha Razia, donde dos personajes viven en un basurero de élite de Rublyovka. Llegué al pueblo de Poduschkino y allí no lo encontré. Ahora he venido a barbija y por fin lo encontré. Hay un flujo bastante grande de coches acá. A nadie le gustan las cámaras, pero por la descripción, este es el lugar. Las dos chicas me dijeron, el vertedero está cerca de la escuela y está por ahí. Creo que sí, por allá. Y todo el vertedero está vallado. Parece el vertedero de Nasha Razia. Coñac, Caktiebel, 30 años. No, está por debajo de mi dignidad. No puedo hacer eso. Digamos que estoy en un basurero de Rublyovka. Técnicamente, zona de Rublyovka. Es que no sé si es el de la tele. Agradezco a los habitantes de Rublyovka por depositar su basura en bolsas negras resistentes que no se rompen. ¿Qué esperaban? Ni columnas, ni tejado de piedra como en la serie. No parecen a Shara Razia. No veo nada arquitectónico aquí. Es la misma chapa perfilada que a todos los rusos les encanta. La utilizan todos. Aquí acaba de encontrar una nueva vida. Se acabaron los días dorados. Ya no vas a encontrar un televisor o un iPhone en un vertedero. Es que este vertedero al parecer ya no existe. Y youtubers rusos van allí a crear contenidos y buscar tesoros. Pero lo hemos comprobado ahora. No hay ningún tesoro allí. O bueno, no lo sé. Tal vez llegamos en un momento equivocado, puede ser. Tal vez será otro día. De todos modos, la zona de aquí es realmente maravillosa. No solo aquí, pero estos lugares están realmente peor que antes. Y en los últimos 30 años han empeorado mucho. Rublyovka. Rublyovka. Son varias zonas separadas en el mapa. Tienes que conducir y caminar hasta cada zona en concreto, pero tienes que recorrer una cierta distancia. Y por el camino se puede ver la infraestructura urbana habitual, que se ve bastante triste. Es comprensible que no toda Rublyovka esté formada por palacios y mansiones. Ahora he llegado al pueblo de Gorky 10, al que le falta mucho para alcanzar el patetismo y el lujo de Rublyovka. Aquí, además de las casas de vacaciones, había una granja de caballos. Los trabajadores ordinarios se asentaron junto a la fábrica. Y entre las mansiones también construyeron casas residenciales ordinarias que se pueden encontrar en cualquier otro distrito de la región de Moscú. Los precios de la vivienda aquí son también más bajos que en Rublyovka. Se puede encontrar un piso de dos habitaciones por 7 o 8 millones de rublos. Por el mismo precio puedes comprar un piso en cualquier otro pueblo de la región. En Malokovoy, Vítnove, por ejemplo. Es difícil decir que Gorky 10 forma parte de Rublyovka. Los lugareños no lo creen así. Dicen que no es Rublyovka. Y bueno, dicen que aquí vive gente común. Es decir, para algunos, Rublyovka se limita a una zona donde solo vive gente rica. Y donde viven los no tan ricos ya no es Rublyovka. Me mudé aquí por dos razones. La primera es que el entorno, la ecología es mejor que Moscú. Y la segunda es que hay un bosque y un río cerca. Puedes ir a pasear con tu hijo. Y por ello llegué a vivir acá. Para sentirme como un habitante del campo pero al mismo tiempo vivir en un piso. Los inmuebles aquí no son tan caros como en Rublyovka. Aquí las propiedades se venden a un precio más bajo y son más asequibles. En estos lugares el contraste de Rublyovka es especialmente llamativo. Cuanto más lejos de barbija, más sencillas son las casas y más agradable a la gente. Bebe. De verdad me entran ganas pero no, no, gracias. Bébelo tú, es más para ti. Encontraremos la calle. ¿Para qué buscar? Tienes una botella entera, sinceramente, de todo corazón, gracias. Realmente me entraron ganas de echar una copita. No hay problemas con parques infantiles acá. Todo por los colores del patriotismo. Sarcasmo. Estoy de broma. Y ahora comienzan las maravillas del urbanismo. Vamos a dar un paseo pero ahora les enseñaré esto. Y miren qué bueno, miren esto. Tenemos carriles de bici, como dijo Sovianin. Los carriles bici solo deben estar en los parques. Aquí lo hicieron correctamente. Intento comprender cómo está organizado pero no puedo. para dar la vuelta al parque solo se puede ir en bici en una dirección alrededor del parque. Y solo entonces se conecta con las demás partes. Solo hay una manera de hacerlo. En una dirección y los niños o quizás los adultos van en bici por allí. Es un sistema extraño pero no quiero criticarlo, sinceramente porque cuando era niño me gustaban estas cosas. Me divertía muchísimo. Para mí era, no sé, no una aventura pero quizás mi imaginación funcionaba así. Siempre estaba imaginando qué podía hacer en estos carriles. Era una especie de pistas para jugar, ¿sabes? Pero no puedo evitar sentir que hay algo sospechoso en todo ello. Divertidos tubos de ventilación de color naranja. Parecen setas. Ah, quizás en el subsuelo hay un aparcamiento. Puede que Rublyovka suele ser un lugar divertido con fiestas ruidosas pero ahora parece un lugar donde todo se ha ido. Bueno, o toda la gente divertida y feliz se esconde lejos detrás de sus vallas. Gente tiende a instalarse cerca para mantener contacto. No lo veo por aquí, por ninguna parte al estar acá. Y sí, ok, a veces la gente se instala sola para disfrutar de bosques y campos, varios paisajes, etcétera. Pero aquí no hay ni lo uno ni lo otro. Por alguna razón la gente lo quiere todo a la vez. Estar a solas y establecerse juntos al mismo tiempo. Para formar parte de la capa social rica de Rublyovka hay que venir aquí e instalarse cerca de ellos, de la misma gente rica. aquí ni siquiera hay vida de pueblo, está vacío. Un regalito final para todos los blogueros, tiktokers y youtubers. Esperen, esperen, esperen. Ahora les muestro para qué vine aquí. Pues, dale un like a este video. No olvides suscribirte a mi canal y compartir este video en Reddit y Whatsapp. ¿Qué tal? ¿Lograron sentir el ambiente del lugar más lujoso de Rusia? Solo la élite puede permitirse construir tantas vallas, ¿eh? Bromas aparte, Rublyovka empezó a morir antes de la operación militar especial y es que ahora su estado solo está empeorando. A pesar de que los millonarios siguen comprando inmuebles acá, esto contribuye poco a la infraestructura. La gente más rica de Rusia no sabe cómo hacer su barrio más cómodo y seguro o quizás no quiere hacerlo. Eso me sorprende poco, ya que cada barrio corresponde a sus residentes. ¡Gracias!